bien en este vídeo tutorial le voy a explicar cómo va a acceder usted al microsoft teams para que de la clase online bien lo primero que tenemos que hacer es tener instalado el microsoft teams descargamos del instalador como lo ven yo lo tengo aquí el instalador de microsoft teams que se lo puede descargar buscando en google instalador de microsoft teams no yo ya lo instalé y todo bien este luego de eso se me creó un acceso directo como lo vemos aquí microsoft teams lo primero que vamos a hacer es darle doble clic para abrirlo tenemos unos segunditos cargue y vamos a poner la dirección de inicio de sesión esto yo ya les voy a compartir internamente a sus whatsapp por favor la dirección de inicio de sesiones j y es arroba j y es 2018 punto o microsoft punto com le damos iniciar sesión nos va a pedir una contraseña yo también ya les voy a pasar la contraseña no a su whatsapp por favor para que ingresen vamos a poner la contraseña vamos a poner iniciar sesión esperamos unos segundos a que nos cargue por favor esperamos unos segunditos hasta que nos cargue la aplicación como va van a poder ver es muy sencillo utilizarla no no es complicado no es complejo es muy intuitivo bien se nos ha abierto no en el caso de ustedes seguramente se les va a ver en inglés algunas partes de la aplicación pero es lo mismo simplemente es la traducción del español al inglés nada más es lo mismo esperamos un rato que nos cargue bien la aplicación por favor tenemos que comprobar también que tengamos una buena conexión de internet no una conexión estable más que todo bien lo primero que vamos a hacer es esto como esto nos vamos a equipos o teams en inglés hemos clic aquí nos vamos a forense nos vamos a general listo eso como primer punto no olvidar equipos corense general bien ya estamos aquí en la clase es decir la que está programada nos vamos acá a los tres puntitos aquí en el en la línea azul nos vamos aquí nos vamos a ver detalles de la reunión entonces esto tener muy en cuenta no aquí donde dice unirse a reunión de microsoft teams tenemos que dar clic derecho copiar vínculo este vínculo es el link de conexión que nosotros tenemos que enviar al grupo de whatsapp es decir tiene que tener abierto el whatsapp web en la computadora en la computadora para que ustedes puedan enviar al grupo el link de conexión no olvidar vamos de nuevo cerrar en los tres puntitos ver detalles de la reunión clic derecho en unirse a reunión de microsoft teams copiar vínculo vamos a suponer voy a abrir un blog de notas para simular el envío del link bien suponiendo que aquí es el whatsapp no cierto que abrimos la computadora damos simplemente control v o o pegar entonces ya tenemos aquí nuestro link de conexión este link tenemos que enviar nosotros a al whatsapp al grupo de whatsapp de forense por favor luego simplemente damos clic en unirse o join si está en inglés bien ponemos unirse ahora o join now join now le damos unos minutos unos segundos no se demora mucho vemos esta ventana que es más importante bien entonces como ustedes pueden ver ya estamos en la transmisión nosotros podemos apagar la cámara y prender la cámara la apagamos nos vamos aquí en mostrar participantes este es el símbolo de muñequitos ojo aquí muy importante cuando ustedes ya hayan enviado el link de conexión entonces los estudiantes van a empezar a acceder a la charla entonces arriba de David Arias van a empezar a ingresar ellos van a estar los nombres al lado de cada nombre es muy importante tener muy en cuenta esto hay un visto uno tiene que darle clic en cada visto de cada estudiante entonces automáticamente pasan debajo de David Arias es decir, los que están abajo de David Arias ya están admitidos en la charla los que están arriba de David Arias están por admitir en la charla eso tenerlo muy en cuenta los que están arriba de David Arias van a estar con un visto entonces nosotros les vamos a dar el acceso a la charla, a la clase les damos clic y ellos pasan acá mientras no estén debajo de David Arias ellos no ven ni oyen nada ellos no pueden acceder a la charla tener muy presente esto por favor también este ah, como les estaba diciendo también esta es la cámara la podemos prender o apagar en este caso está apagada la vamos a prender de nuevo esperamos unos minutos igual el micrófono está prendido entonces vamos a apagar la cámara y vamos a apagar el micrófono listo, no nos oye bien, no olviden lo que les dije los que están arriba de David Arias no están en la charla online los que están debajo sí entonces a los que están arriba les cliquen un visto que se les aparece al lado y les admiten en la charla por favor muy importante a veces los estudiantes ingresan este, tienen activado su altavoz su micrófono entonces causa interferencias en la en la charla, no es cierto entonces lo que tenemos que hacer hay un botoncito que dice silenciar a todos o muting all o sea, silenciar a todos le damos clic en muting all o selección silenciar a todos y nos sale aquí este, silenciar a todos damos en aceptar o silenciar a todos y se silencian todos y están apagados los micrófonos y podemos continuar con la charla este, por lo general al final de la clase este, los estudiantes preguntan al docente sus inquietudes y entonces el docente puede tranquilamente responder ¿no es cierto? listo eso por un lado bien, ahora vamos a ¿cómo subir las diapositivas? nos vamos a la flechita de aquí nos vamos a examinar si está en inglés saliera Browse no olvidar este, tener las diapositivas previamente divididas de 5 en 5 para que se puedan cargar de fácil manera y los estudiantes puedan revisar también nos vamos a cargar desde mi equipo por ejemplo aquí un ejemplo ¿no es cierto? yo les tengo divididas así de 5 en 5 ¿no? entonces por ejemplo vamos a poner una de ejemplo ¿no? ponemos abrir esperamos que se nos cargue la diapo bien esta como ejemplo ¿no es cierto? ustedes en su caso tienen que cargar sus diapositivas de 5 en 5 por ejemplo aquí están esta es para adelante para atrás las flechitas de aquí entonces vamos para adelante ustedes siguen con la disertación de la clase por ejemplo se terminaron estas diapos entonces volvemos así mismo a realizar el mismo proceso clic en la flechita vamos a examinar o Browse si está en inglés cargar desde mi equipo o Load from my computer si está en inglés y ponemos la siguiente que sería la 2 abrir y esperamos que se me cargue esta es la metodología para seguir pasando las diapositivas por favor no olvidar ya tenerlas divididas de 5 en 5 y al momento de cargar las diapositivas en su computadora tener en el escritorio en una carpetita o en algún sitio que ustedes sea de fácil acceso ¿no? listo esto en cuanto a la presentación con diapositivas para grabar esto es muy importante ¿no? tener muy en cuenta esto tenemos que grabar las clases por favor para grabar nos vamos a los 3 puntitos iniciar grabación o Start Recording iniciamos la grabación nos va a salir una barrita azul acá arriba esperamos unos segunditos y ponemos descartar o Dismiss y ya está grabando nuestra clase nosotros al finalizar nuestra clase ya cuando totalmente hemos finalizado con preguntas y todo y aclaración de dudas todo eso nosotros nos vamos así mismo acá tenemos que detener la grabación no olvidarse es muy importante esto hay que detener la grabación nos vamos a más opciones o a los 3 puntitos detener grabación o Stop Recording podemos Stop Recording detener grabación o Stop Recording y ponemos descartar o Dismiss si está en inglés listo hemos detenido la grabación eso en cuanto a la clase online no es nada complejo no es nada difícil ¿no? una vez detenida la grabación nosotros vamos y vamos al botón rojo donde dice Colgar y finalizamos descartamos esto vámonos a David Arias ADA y ponemos Cerrar Sesión o Sync Out no olvidar esto cerrar la sesión por favor cerramos la sesión y hemos finalizado eso en cuanto a las charlas online no es nada complejo no es nada difícil espero que pongan en práctica esto y cualquier duda me hacen llegar por favor por favor m ya no es nada